No sé para qué volviste si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, busqué el mar y me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, ya ves que no hay volviste No sé para qué volviste, ya ves que no hay volviste No sé para qué volviste, ya ves que no hay volviste No sé para qué volviste, ya ves que no hay volviste No sé para qué volviste, ya ves que no hay volviste Contigo mi amor, contigo, te muevo a hacer recordar Mis manos ya son de vano, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, 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 también me olvidando Saberme al final del día amor, ya no queda nada Solo de verdad por la canción De la vuelta por mi guitarra Irá cerrando que te extraña mi samba para olvidar.